En vivo y en directo para todo el mundo mundial Cámara, pues va, ponga la música, jo Cámara, pues va, ponga la música, jo Cumbia, 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 cumbia Échale, viene el fresco, cámara, enséñales Es sin miedo al éxito, papi Hasta arriba Uh, la la, chulada Besos Eso Piensa en tu nena, en tu ex Es sin miedo al éxito Como por arte de magia Ahora otra vez pa' arriba Eso Échale doble, hijo, agárrate Si te caes en un meme No pasa nada Concéntrate Es sin miedo al éxito Cámara, pues va, ponga la música, jo Échale Viene el fresco Cámara, enséñales Es sin miedo al éxito, papi Hasta arriba Uh, la la, chulada Eso Eso Piensa en tu nena, en tu ex Es sin miedo al éxito Como por arte de magia Ahora otra vez pa' arriba Eso Eso Échale doble, hijo, agárrate Si te caes en un meme No pasa nada Es sin miedo al éxito No pasa nada